hola hola a todos amigos cómo están tengan ustedes muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches depende en qué horario estén viendo y viendo este vídeo aquí estamos en un nuevo reporte semanal de nuestro servicio que estamos ininterrumpidamente más allá de las vacaciones que nos tomamos en los primeros días de enero las primeras semanas ya volvimos con todo y esta es la última semana de enero del 25 al 31 o sea la semana pasada aquí les traemos el reporte decirles que estamos trabajando como siempre con nuestras señales para cripto algunas acciones también pueden haber señal de metal que da nuestro bot está trabajando la señal del oro también el activo del oro y pero más que nada son cripto monedas bien si está viendo por primera vez este vídeo que iba a saber y los activos en los cuales tradiamos el precio de compra el máximo que llegó los porcentajes alcanzados si estuvo en pérdida va a salir aquí si está cerrada si está cerrada abierta va a salir aquí profite y profite compra lo que sea aquí el máximo que llegó si está pendiente sí o no aquí va a saber que siempre va a decir no si aquí dice cerrado aquí dice no si aquí dice pendiente aquí dice sí o puedes ir abierta ya que dices pero por lo general todas las encontrar cerradas porque son señales scalping e intradía que quiere decir scalping que son señales que se cumplen en minutos o en algunas horas y e intradía que puede durar todo el día el trade hasta que salgan los profit aquí vas a ver que son señales del voto todo lo que diga bot me va a ser señales del voz lo que diga cross son señales de alto apalancamiento por ejemplo en bitcoin x 100 hasta x 125 y en exterior x 50 hasta x 75 y lo que dice bot solamente que son las al con son máximo x 20 y las que son x 20 solamente que no dicen bot son señales que yo doy y las que dicen sólo cross que no diga bot también son señales que yo doy o sea para resumir todo lo que dice bot son señales que al bot lo que no dice bot son señales que doy yo bien para que este vídeo no se haga largo vamos a dar los porcentajes y sumándolos día a día y vamos a empezar desde el lunes 25 y vamos a ver aquí tuvimos cuatro mil trescientos cincuenta por ciento espectacular porcentaje esto gracias al 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 a la volatilidad del mercado miren aquí un cross by de del bot 538 por ciento por ejemplo señales que di yo zcash 215 por ciento o emisego 248 por ciento bueno aquí hay señales muy buenas creo que le había mostrado miren el vídeo anterior y había mostrado la captura de este porcentaje aquí esterium 371 esterium esterium esta fue del bot aquí también del bot esta anterior fue cross esta fue x 20 258 288 con cross short del bot muy buenas señales el día martes vamos a ver un total de 2450 por ciento también muy buenas señales 238 cross short de btc 190 de terium 225 con yota 205 con un cross short que di yo debe de bitcoin 360 cross by de terium 297 bitcoin cross by de del bot bueno aquí miren esta 268 esterium muy muy buenas y como le digo si el mercado se mueve mucho como ha pasado desde que el bitcoin se disparó de 20.000 a 42.000 y luego de 42.000 bajo 29.000 todos esos movimientos hacen que podamos tener muy buenos porcentajes por ende se gana mucho más vamos al miércoles el miércoles 3.787 por ciento miren aquí cross short 795 de bitcoin bueno muy buenos porcentajes el icon 172 dash 109 adas 125 vamos aquí 462 un short de bitcoin esta la dijo 335 con bitcoin cross by también la dijo 388 la dio el bot by también cross by 238 con la icon 196 con ellos está la dio el bot muy buenas señales vamos al día jueves un total de 4 mil 189 por ciento y miren los porcentajes superando el 100% 183 con adas 198 con bitcoin 387 terium classic 156 con ethereum cross by 242 con quantum 186 con zeta cash 140 con la icon 155 con monero monero y así 790 con bitcoin realmente muy buenas 249 con ethereum y muchas señales gracias a nuestro bot que da muchas muchas señales a toda hora se da en las señales del bot las 24 horas los 7 días de la semana pasamos al día viernes por lo general viernes hoy domingo el mercado ya es más lento se mueve más de lunes a jueves aquí vamos a ver el viernes tuvimos un total de 2920 por ciento y bien aquí 129 con neo 113 con ellos 465 cross by deterioro 813 cross by de bitcoin 370 de exterior 154 de cross by deterioro también están las dicho aquí 120 por ciento de quantum 457 un cross short del bot excelentísimo día sábado no se para los 7 días de la semana hay señales un total de 2646 por ciento todo esto gracias al apalancamiento también 214 por ciento con bitcoin miren acá ripple 1340 y quiero 1340 por ciento y quiero detenerme un poquito acá en esta señal se habló mucho de un punto estamos hablando del sábado 30 se habló mucho de un punto que iba a ser entre el domingo 31 y lunes primero nuestro bot detectó esta señal mucho antes mil 340 por ciento si se llegó desde que el bot la tomó el día sábado fue una un caso vamos a ver la música de ripple vamos a ver aquí miren el día 30 como ripple venía en acumulando acumulando desde el 28 y acumulando estaba el promedio de 25 900 había subido a 31 perdón a 0 31 estamos hablando que es 0 31 pero yo para redondear números enteros le digo 31.000 pero es 0.30 centavos de usdt miren aquí el precio empezó a subir el 30 al bot dio la señal y miren 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 cómo se fue hacia arriba aquí para que vean el porcentaje de aquí hasta aquí arriba desde 0 30 0 30 con 342 a 0 51 4 27 esto apalancado 75 por ciento por 20 que es el apalancamiento aquí estamos hablando que hay un hay un 1500 por ciento y ni que hablar después que siguió subiendo en nuestro bot nuevamente el 31 dio otra alza más que ahora la vamos a ver y gracias a nuestro bot se alcanzaron muy buenos profits vamos a ver algunos de ellos vienen aquí uno de los muchachos ganó 825 dólares con esa señal solamente lo que pasa que claro se estaba hablando de un punto de un punto que el punto lo dieron cuando ya estaba allá arriba pero nuestro bot lo detectó así abajito y miren aquí 825 dólares después otra más de 300 dólares con ripple también en cuan fury imagínense la ganancia que se pudo tener realmente muy muy buena por eso estos porcentajes son reales y las ganancias son reales acá no se inventa nada no se infla nada esto es totalmente real como yo digo en cada vídeo estos pueden chequear las señales pueden ir a la gráfica a ver el día el precio que estaba y si realmente multiplicado el apalancamiento por el porcentaje que da cada señal da esto o no da o no da bien así que bueno excelentes señales dijimos el día sábado y bueno quería comentarle eso es de ripple vamos a ver que aquí el domingo también se dio una de ripple pero vamos a sumar todo el total fue dos mil quinientos ochenta y seis bueno aquí está la otra que se dio de ripple mil doscientos treinta por ciento nuevamente gracias a nuestro bot y luego bueno hubieron muchas buenas señales también bien el promedio de señales que son de lunes a lunes o de lunes a domingo como lo siete y diez y siete señales semanales ser cuentas tuvimos esta semana pasada un total de 101 111 señales muy buenos 111 señales vamos a ver porcentajes son porcentajes un total de 22 mil 926 22.926 y eso Es lo que se alcanzó Realmente espectacular Vamos a ver si hay alguna variación Por si hay alguna recompra que a veces varíe No hay stop loss Vamos a ver aquí A sumar todo lo que indica la planilla Y efectivamente 22.926% Con las señales de la semana pasada Si te interesa hacer VIP Si te interesa tener estas señales Puedes contactarte ahora mismo conmigo Por Telegram Me buscas arroba AIS Roldán Y ahí te voy a estar dando toda la información Que necesites Espero que este video te haya gustado Y que te animes a ser un miembro VIP Dale que te estoy esperando Nos vemos en un próximo video Chau chau